Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional. El equipo femenino de tenis ha comenzado de manera exitosa los partidos que le tocaban jugar en la Copa Federación al conseguir un 3-0 frente a Panamá. Los encuentros fueron jugados por Anastasia Yamachikine, Dana Guzmán y Camila Soares, que consiguió vencer en los tres partidos a sus contrincantes. Las victorias obtenidas serán beneficiosas para que puedan estar cada vez más cerca del ascenso del grupo 1 de la zona americana. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al video.